En el barrio Las Colonias de Soledad Atlántico, Armando Escorcia fue asesinado por su hijastro de 16 años, quien le propinó una puñalada por defender a Armando Escorcia, víctima de 34 años en Soledad. Foto cortesía, en el barrio Las Colonias de Soledad Atlántico, Armando Escorcia fue asesinado por su hijastro de 16 años, quien le propinó una puñalada por defender a su madre de una de las golpizas que Escorcia acostumbraba darle. Según Eder Vargas, cuñado de la víctima fatal, Armando estaba en estado de embriaguez, ingresó a la vivienda, empezó a golpear a la mujer, el menor coge un cuchillo y para defenderla, se lo incrustó a su padrastro en la espalda, le perforó un pulmón ocasionándole la muerte. Al lugar llegaron las autoridades quienes aprehendieron a la adolescente por su parte, se conoce que Armando Escorcia tenía denuncias en su contra por violencia intrafamiliar, Gisela Saldarriaga Molina Fuente, minuto 30.